y hoy voy a pecar con esta delicia de galletas gluten free con un poquito de helado porque no si cuando uno no está embarazada se da gustos porque embarazada no sí o no así que nada obviamente nada en exceso pero embarazada y sin estar embarazada uno se da estos gusticos que me preocupa si me voy a engordar cero después va y hace cardio y uno se pone en forma y alguna vez le di de este lado que este es el que comemos aquí aunque el otro que les mostré ahorita también nos encanta pero este es este bajo en calorías en azúcar súper súper livianito ligero cuando tu hijo llega a la casa dice huele rico y ve esto y no puede comer porque está a dieta o sea no te vas a resistir no bueno si te gustó me tomo una foto con el con el león es un fotógrafo que no se la va a acabar lo bueno de no darles azúcar antes de los dos años es que esto no los vuelve así como locos pues y no es como que les engorda ella nunca nunca come esto sea nunca cierto mami una foto con la galleta o que sonríe cheese no es la galleta sonríe con la galleta cheese cheese cante ella se lo come no es cierto no ya no mami y como se dice de sabor mmm y mi princesa se comió la mitad de una galletica y un poquito de helado estaba rico mi amor ajá yo comí las galletas jajajaja jajajaja más! ¿ya comiste mi amor? jajaja 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 jajajaja jajaja 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 Gracias por ver el video.